¿Cómo podemos concluir en una prueba de hipótesis? ¿Mejor por el valor P o por otro estadístico? Algunos clientes nos preguntan, es decir, ¿sólo puedo rechazar la hipótesis nula por medio del valor P? Omar Mora desde BlackBerry & Cross, les saludamos, esperamos que estén muy bien, gracias por un éxito de esta sesión. Estamos usando Minitab Statistical Software para hacer esta demostración. Acá en pantalla estoy usando un ejemplo que está disponible en el sitio web de Minitab, por lo menos al momento en el que grabamos esto. Y básicamente lo que tenemos es un proceso en donde se están utilizando cuatro diferentes tipos de mezcla de pintura. Se mide la variable final dureza y también tenemos la temperatura a la cual fue curada la pintura y cuál fue el operador que participó. Pero para todos los efectos, una de las pruebas que quiere hacer una de las personas involucradas en el estudio es comparar si hay alguna diferencia en el promedio de dureza dependiendo de la mezcla. Para eso vamos a ir al asistente, hacemos una prueba de hipótesis. En este caso, debido a que tengo que comparar más de dos muestras, muestra de mezcla 1, 2, 3 y 4, pues probablemente lo mejor sería hacer una nova de un solo factor. Vamos a seleccionar la variable Y, que es la dureza. La variable X, que es nuestro factor, es la pintura o la mezcla de la pintura. Vamos a establecer que nuestro nivel de alfa es del 5%, es decir, el riesgo de estar dispuesto a aceptar que concluimos que existen diferencias cuando no lo hay. Y de momento no tenemos una diferencia práctica que hayamos calculado, sino que queremos que el mismo asistente nos dé un factor de indicación. Y debo ser completamente transparente, en este caso no vamos a revisar todo el reporte en este video. Vamos a irnos a ver en el menú Vista, solo Salida, vamos a irnos acá, al resultado final. En otros videos y en entrenamiento disponible en nuestro sitio web www.blackberrycross.com Usted podrá encontrar cómo hacer interpretación de una nova y, sobre todo, por supuesto, en los entrenamientos de nuestro programa integral de formación en estadística industrial, hay mucho al respecto. Pero, aquí se estaba haciendo una prueba comparativa de medias, que es una nova. El asistente nos da varias formas, entonces, para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, que es, ¿cuál es la hipótesis nula en una nova de una vía? Bueno, que todos los promedios de los diferentes grupos que se están comparando son iguales. Y la hipótesis alternativa es que hay al menos uno de esos promedios que no es igual a otro. En este caso, Minitab nos da varias formas, entonces, contestando a la pregunta de cómo puedo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Bueno, si usa el asistente de Minitab, usted tendrá una forma gráfica que es muy, muy práctica. ¿Por qué? Porque Minitab establece acá los niveles de significancia en una ilustración, en una infografía, ¿no? En donde tenemos del sí difieren al no difieren, es decir, del sí rechazo al no rechazo, la hipótesis nula. Y nos da una explicación, ¿no? Que viene acá y dice, bueno, que es alfa, si la consecuencia de concluir incorrectamente que las medias difiere es severa, utiliza un alfa pequeño. Nos da toda una explicación, bastante práctica. Pero, también nos da este indicador y nos dice, bueno, el p-value o el valor p que usted obtuvo, ese valor de probabilidad es de 0.01. Y yo no recuerdo cómo interpretar eso. Pero sí sé leer que esto está más cerca del sí. Por lo tanto, sí difieren las medias y rechazo la hipótesis nula. Una forma de rechazarla, ¿no? Sí. Luego puedo, obviamente, entender que la interpretación de mi p-value, de mi valor p, está siendo comparada con un nivel de significancia de 0.05. Y cuando el valor obtenido del valor p, como parte del cálculo de la ANOVA, es de menor, y ojalá mucho menor, a 0.05 o el nivel de significancia, debo rechazar la hipótesis nula. Entonces, primero puedo hacerlo por una interpretación gráfica del asistente. Segundo, puedo rechazar por medio del valor p haciendo la interpretación. O bien, puedo utilizar otra ayuda que nos da Minitab, que es esta tablita de cómo difieren las medias. Por ejemplo, la mezcla número 2, que se consideraba la muestra número 1. La muestra número 1 fue la mezcla número 2 y difiere de la 4, que en este caso es la mezcla número 4. Que está de cuarta también. Hay que tener un poquito de cuidado ahora de cómo se lee. Entonces, esta mezcla 2 difiere de la 4. Tengo ya tres formas de rechazar. Por medio del asistente, usando la tabla de infografía o tabla de infografía de diferencia de medias, de sí y no. Usando la interpretación del valor p contra el nivel de significancia, que es la forma más directamente estadística y clásica. Y la tercera es utilizando la tabla de comparación de medias. Pero, como si eso no fuera suficiente, también Minitab nos da la gráfica de comparación de las medias. En donde podemos buscar acá, ver si hay alguna zona en donde no se sobrepongan las muestras. Que recuerden que el valor central es el promedio, más el intervalo de confianza de esa media. En la prueba que estamos haciendo, vemos la mezcla 2 que llega hasta este punto. Se sobrepone con mezcla 3, con mezcla 1, pero no con mezcla 4. ¿Sí? Otra forma de hacerlo. Ahora, si usted quisiera, puede hacer esta misma ANOVA de un solo factor en el menú de estadística ANOVA. Vamos a tomar la variable de respuesta dureza. Vamos a colocar acá nuestro factor, que es pintura. No vamos a generar el instrumento análisis de residuos y todo lo demás. Lo que quiero es mostrarles la tabla de ANOVA. Aquí la tenemos ya, la tabla de ANOVA. Una que ya podemos utilizar para hacer también otra forma de cómo interpretar la hipótesis nula, rechazarla o no rechazarla. Si vemos la tabla de análisis de varianza, propiamente sabemos que nuestro factor involucrado es la pintura. Y obtenemos el valor P que estamos viendo acá, pero que ya lo hemos analizado un poco y puede diferir con los cálculos que se hagan del asistente por asumir varianzas iguales, varianzas no iguales, etc. Otra serie de técnicas que utiliza el asistente. Pero igualmente aquí podemos rechazar la hipótesis nula, como ya lo habíamos mencionado. Y claro, siempre está la técnica de utilizar el estadístico de prueba que se utilice para la prueba en específico. En este caso para la ANOVA, de una vía utilizamos el estadístico F, que en este caso nos da un valor de 6.02. Si usted tiene las tablas de valores F para un nivel de significancia de 0.05, puede ir a verificar los grados de libertad de 3 y 20, buscar el valor crítico, que probablemente será un valor que esté relativamente cercano a algo entre menos 3 y 3, pues más o menos. Puede buscarlo, puede verificarlo. En este punto no quiero pedirle que vaya ya a buscar la tabla, ni yo la tengo aquí y no se la voy a mostrar. Pero sí podemos saber que con valores de F muy altos, generalmente tenemos una previsión de que se puede rechazar la hipótesis nula. Voy a hacer aquí todo el comentario de que esto hay que tener suficiente conocimiento estadístico y práctica para poder rechazar F sin tener conocimiento de los valores de la tabla. Pero en este caso el valor de F es alto. Un 6 de F me da idea de que podría rechazar. Entonces, resumiendo, tenemos varias formas para rechazar o no rechazar, interpretar una hipótesis nula en una prueba, en este caso ANOA, pero pues esto puede aplicar para otras pruebas. Si usa el asistente de Minitab, usa el infografía de sí y no, utiliza la interpretación del valor P, utiliza la tabla de diferencia de medias o utiliza la gráfica de comparación de las medias. Y si no, utiliza la tabla de ANOA en donde puede interpretar el valor F. Todo esto disponible con el uso de Minitab. Claro, si usted está usando otro software, pues otro software le ofrecerán otras formas. Pero estas son bastantes y múltiples maneras de poder hacer su interpretación y sentirse usted más segura, más seguro en la decisión que tome de rechazar o no rechazar. Es importante recordarle que siempre es bueno hacer esto de forma no mecánica, sino entender que estamos haciendo y para eso es que ofrecemos entrenamiento como PFEI, que es el programa integral de formación en estadística industrial apoyado en Minitab. También tenemos entrenamiento e-learning online en tiempo real que usted puede contratar por horas, a lo cual llamamos un servicio de mentoría o puede usted inscribirse en entrenamiento e-learning que se contrata por horas o e-learning que se lleva en su propio horario. Para más información recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com Gracias y hasta la próxima.